Avanza el Foro Educativo Nacional 2020, el encuentro donde más de 17.000 estudiantes, docentes, directivos, académicos, investigadores, técnicos, familias y demás actores de la comunidad educativa comparten experiencias sobre los aprendizajes significativos para la vida, como principio orientador del quehacer educativo. Un diálogo a nivel nacional sobre el propósito mismo de la educación, sobre las condiciones entre el aprendizaje y la vida. También nos inculcan aprendizajes que nos sirven para nuestro futuro, nuestro proyecto de vida. El estudiante es actor principal en su proceso educativo, un aprendizaje basado en problemas, un aprendizaje basado en análisis, en discusión, un aprendizaje mediante proyectos. Hay que pensar en que el aprendizaje blended, mixto, entre lo presencial y utilizando la tecnología va a tener que continuar y hacerse cada vez más, digamos, parte de la experiencia educativa. Si se hace de una manera muy gradual, que si se hace en ciertas áreas, que si se da la confianza en que los elementos que se están distribuyendo y que se están diseñando desde el sector de salud van a ser respetados esos protocolos en las instituciones, pues yo creo que se va dando una mayor seguridad entre los estudiantes, los padres de familia y las instituciones educativas y los unos maestros. El Foro Educativo Nacional es un espacio de conversación y reflexión y se convierte en una oportunidad para conocer las estrategias que se están implementando en las regiones frente a los retos de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes del país. Durante el evento se reconocen además las 20 experiencias significativas en educación preescolar, básica y media, convivencia escolar y las buenas prácticas de secretarías de educación y educación superior, que se han destacado por su calidad, pertinencia y equidad. La educación es la herramienta más poderosa para promover la movilidad social, la inclusión y la equidad y tenemos la certeza que con la realización de este foro impulsaremos que más aprendizaje significativo se multipliquen en todo el país. Gracias por innovar y crear estrategias pedagógicas para que podamos seguir aprendiendo con calidad a pesar de la distancia. Y a creer que es posible construir un proyecto de vida lleno de oportunidades. Gracias por participar en el Foro Educativo Nacional.